Y nada más, toda la mierda que hay por ahí, ¿vale? Hola, buenas, soy Marta Valle. Este es mi primer vídeo de YouTube. Lo voy a hacer sobre 50 cosas sobre mí para que así me conozcáis un poco más. No os voy a decir que me habéis preguntado mucho por redes sociales o habéis tenido cualquier reacción porque esta es mi primera cuenta así fuera del otro mundo. Bueno, empecemos. Primero, me llamo Marta Valle. Tengo 17 años para 18. Estoy en la Universidad de Caldo III de Madrid, interade, estudios internacionales con ADE, administración y dirección de empresas. ¿El animal favorito? Bueno, no animal favorito, pero si tuviese un animal sería un gato. Soy una persona súper organizada. Me encanta viajar. Me encanta también la comida, todo tipo de comida, pero varía lo que sea. Bueno, me encanta la comida. Hay cosas que no me gusta de la comida, tipos de comida que no me gustan, pero me como todo. Una cosa rara que puedo hacer con mi cuerpo es esto del dedo. A la gente le da mucha brima, curiosamente, pero no sé. A ver, tampoco es un don como, oh, pero bueno. Me encanta leer y ver series. Soy una completa friki para estas cosas. También me gusta mucho la moda. De hecho, es más o menos a lo que voy a enfocar en el canal. Puedo llegar a hablar muy rápido. Ahora mismo no. Estoy intentando hablar lento, pero si me motivo puedo... Me encanta el café. Me tomo dos o tres cafés al día. Y de hecho, necesito café para las clases. Me lo llevo en el termo porque si no, no aguanto. Este frequillito que veis por aquí me lo corté yo sola cuando estaba haciendo la EVA o PAO selectividad porque estaba nerviosa y me lo corté a las 12 de la noche porque no sabía qué hacer. Y la otra cosa sería que soy muy espontánea, como podéis comprobar. Antes solía ser muy tímida, aunque ya no tanto. Ya desde que hice un viaje en plan a Estados Unidos, yo misma un 10 meses, pues ya como que salí de mi zona y ya soy mucho más abierta. Una cosa que odio, que me da una grima tremenda, es cuando la gente se muerde las uñas y hace ese sonido... me pone muy nerviosa. Una cosa muy rara que también me gusta hacer es mirar a la gente, ir a sitios llenos de gente y simplemente sentarme en un banco y ver a la gente pasar... tal cual. Hago baile y actúo. No profesional, simplemente como hobby. Me encantaría ser cantante, aunque no sé cantar. Mis cantantes favoritos por el momento son Harry Styles, como lo queráis llamar, su nuevo álbum. Que pienso que está muy bien, la verdad. Y Taylor Swift me gusta bastante y todo lo que es en plan música antigua, estoy en ello. Una cosa que me encanta hacer es pasear bajo la lluvia. No cuando la lluvia es muy pesada, pero desde que está chispeando... El libro que estoy leyendo ahora mismo es The Ken Foyhead, Los pilares de la tierra. La serie que estoy viendo ahora mismo es Riverdale. Bueno, estaba viendo, porque me queda cuarto de hora para terminarla. Me encantan las flores y todo lo que sea naturaleza. Soy un fan de ella, aunque también me gusta la ciudad. Soy una persona muy trabajadora, es lo que conlleva ser organizada. Soy alérgica al polen, pero muy gracioso porque me encanta la naturaleza. Uno de mis objetivos para este verano, bueno, para el futuro, es que quiero ir de misiones. Este verano me encantaría ir a algún país subdesarrollado o cualquier oportunidad que tenga de misiones. Mi color favorito es el esmeralda. Me encanta ir a mercadillos de segunda mano, sobre todo en Madrid, en plan, fue encargarme a la hazaña porque ahí encuentras cosas. Sí, a mí, que me encantan encontrar bancas, es genial. Una cosa que siempre he querido hacer es aprender ballet, ya que me gusta tanto el baile. Soy una persona bastante abierta y por lo general la gente me suele caer a la primera y no me suelo enfadar para nada. Tienes que hacer algo muy malo para que me enfade contigo, pero... Y aunque me enfade contigo, luego si me pides perdón, soy súper rápida perdonando. Tengo una hermana y dos hermanos, todos ellos más pequeños que yo. Mi estación favorita del año es la primavera. Soy más desalado que de dulce. Faltan las luces de jamón, no sé. Soy una persona muy nerviosa, aunque ahora no lo parezca. A lo mejor sí que lo parezco. No lo sé. Enseguida me pongo nerviosa. Una historia trágica con todas las mascotas que he tenido. He tenido tres hamsters y dos periquitos. Y a lo mejor alguna vez cuento la historia de lo que me pasa con ellos. Tranquilos, no mato animales ni nada. Me encantan los animales. Pero lo contaré en algún vídeo. En diez años me veo con un trabajo de cara a algo internacional y siendo feliz. Mi inspiración es todo el mundo. No tengo una persona en concreto, pero básicamente todo el mundo que empieza sin nada y mediante el esfuerzo y el trabajo acaban con todo. Esos sí que son personas que realmente me inspiran a esforzarme por lo que quiero y lo que me gusta. Si tuviese que cambiar algo de mi vida no cambiaría nada porque soy de la opinión que al fin y al cabo los fallos que haces es lo que forja tu personalidad y es lo que me ayuda a ser la persona que soy hoy en día. En mi signo de zodiaco soy sagitario. La comida que no me gusta son las judías verdes, pero me las sigo comiendo de todas maneras. No tengo realmente un apodo, aunque mucha gente en vez de por mi nombre me llama por mi apellido, Valle. Una cosa que no aguanto y no puedo ver son las películas de miedo. Nunca he visto una y nunca la voy a ver. Mido 1,73 metros. Soy bastante alta sin comparar con la media. Una de las personas que me gusta ir de compras sí compro cosas, no para mirar. Si miro cosas es por internet. Me dan miedo las arañas, las cucarachas y en general los insectos. Pero curiosamente alguna vez en mi vida quiero probar a comerme un insecto o algo. Así soy yo. Sencillamente eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Intentaré subir vídeo cada semana. Os dejaré mi Instagram en la cajita de descripción. Y muchas gracias. Adiós. Adiós.